¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me des? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te la ves? ¿Por qué me des? ¿Y qué va? ¿Por qué me llame? El que me motivates? El que me diz. ¡Bonnie, te pido! El que meaty! El que me incl mots no va a ete se pregú ve 720 Unidos Sí Saludos cordiales a todos ustedes, un abrazo de la tomada, a todos ustedes. Hola señora del cordialo, hola eh, muchas gracias. Estoy buscando a la suertita, no sabe para qué. Al maestro, vamos con él, usted mita y morito, primo Dayo. Eso compadre, allá para felicitar a la señora Catalina, que hoy está cumpliendo años de parte de su esposo, compadre. Muchas felicidades, gracias por venir a nuestro evento, compadrito. Y seguiremos avanzando con eso, feliz. ¡Y suena! Y vamos a bailar, con los tenientes. Y encima los ven, y encima los ven, ¡ Umm! Y arribaLos jugueres, arribaLos juguere, arribaLos juguere, arribaLos juguere, arribaLos juguere!!! Saludos, hermanos, que en nuestro corazón les deseamos que el amor sea bien bonito y que puede que el vida sea una ilumina y canta los manos con las cintas y el vintero dignado y la regreso, papáles, y damos salud por la vida. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Un, dos, tres! 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 ¡Los que se estén invirtiendo! ¡Hagan la bulla, primo! ¡Hagan la bulla, compadre! ¡Una granza de verdad para les darles a todos! Nosotros besamos una cervecita, un choc, un poquito De verdad que ya tenemos el poder ¡Nos tomamos! Para todo, todo el choc de nosotros, compadre Esto, esto también es el quesito para todos ustedes Así que hay que disfrutar de verdad para todos Para todos los que están tomando ¡No haces el archivo para esos caminas, compadre! ¡El dinero se gasta! ¡Para gente de Guatemala! ¡Va! 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 Saben que son las mismas personas Todos los nuevos que ponen a todo de choc Todos los nuevos que ponen a todo de choc Son marido, ya no sé qué hacer por qué ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso, eso! ¡Callazo de la Alvin! ¡Callazo de la Alvin, papá! ¡Callazo de la Alvin! ¡Callazo de la Alvin! ¡Callazo de la Alvin! ¡Copadre! ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Ey! ¡Una vez le dijimos a una morra! ¡Ajá! ¡Cuando subas te vas a sentir bien chingón! ¡Pero cuando te bajes te va a doler! ¡Compadre! 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 ¡Compadre!